Hola, bienvenidos todos. Hoy estamos conversando con Daniel Madeon, uno de los buenos goceadores cubanos profesionales que están haciendo carreras y que vienen al nombre de Cuba. Daniel es uno de los goceadores cubanos que ha logrado titularse campeón mundial, en este caso por la Asociación Mundial de Bolseo, y desde hace unos años radica en Panamá. Hola Daniel, bienvenido a Playoff TV, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes, gracias por la invitación a su programa. Estamos acá en Panamá, viviendo y haciendo carreras profesionales. Daniel, vamos a hablar un poco de tu vida, para que la gente te conozca un poco más. Estoy seguro que muchos te recuerdan, por supuesto, de tu carrera en Cuba y de tu paso con Cuba, pero bueno, igual, para los que nos recuerdan mucho, vamos a hacer un poco de historia y también hablar de tus inicios. ¿Cómo comienzas en el doceo? He entendido que comienzas muy temprano, muy temprano, por un impulso familiar. ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, yo empecé desde los ocho años ya, mi papá empezaba a entrenar, donde vivía en La Habana Vía. Mi papá siempre me llevaba al gimnasio de ahí, pero siempre me entrenaba ahí. Y cada vez, cada vez me entrenaba, pasaba el tiempo así, me entrenaba. Y hasta algún día me llevó de nuevo a ese gimnasio y ahí fue donde empecé a pelear oficialmente, en los pioneriles. O sea, ¿tú vives cerca de la arena Trejo? Muy cerca ahí de la zona. Sí, de Rafael Trejo. Rafael Trejo quedaba en Cuba, a Cuba y abajo, y yo vivía en Muray. ¿Qué representa esa arena Trejo para ir, para la gente de la zona y para el doceo? Bueno, Trejo tiene mucho que representar porque varias personas que han estado ahí, como Daniel Solís, casi una mayoría de atletas que fueron grandes en su momento, me entiendes, han estado en ese gimnasio ahí de Rafael Trejo. ¿Cómo fueron tus primeros pasos ahí, Daniel? No, no lo escuché bien. ¿Cómo fueron tus primeros pasos ahí en la arena Trejo? ¿Qué tal fueron esos primeros pasos en el mundo del doceo? Bueno, ahí, ya después que mi papá me llevó a ese gimnasio, ahí empecé a entrenar con varios entrenadores como... Como Martín, Martín Pérez, otro entrenador, Nardo, Nardo Mestre se llama. ¿Cómo se llama? Así, varios entrenadores que tienen, que fueron los que me formaron ahí, en ese gimnasio. ¿Tú no tuviste un paso por la IBE? No, yo nunca pasé por la IBE, directamente de ahí desde el Trejo, yo salí para la Academia Provincial, que está en Muzgó. ¿Qué tiempo tuviste ahí en la Academia Provincial, Daniel? ¿Y cómo fuiste mejorando como museador? Bueno, cuando ya, al continuo de los pasos en Rafael Trejo, ahí me hice como varios eventos provinciales, gané oro, y entonces ahí me gastaron para la Academia Provincial, y de ahí directamente fui a un campeonato por provincia, ¿me entiendes? Y así fue como me formé en la Academia, ya representé ese curso ahí en la Academia Provincial, ya empecé a ser parte de IBE. ¿Y ya tú sentías en ese tiempo que podías dedicarte al boxeo como tal, que podías tener una carrera y una vida en el boxeo? Sí, ya cuando di ese paso hacia la Academia, ya las cosas ya se veían con más amplitud, ¿me entiendes? Ya era una carrera, ya era el boxeo, y siempre, siempre estaba pensando en otros atletas que, como Jean-Bartelemy, que en esos tiempos estaban también, como le había dicho también Daniel Solís, que eran de la misma Habana, pero uno siempre lo veía a ellos más adelante, ¿me entiendes? Y siempre pensaba, no, quiero ser como un flan, no quiero ser como un engaño, ¿me entiendes? Sí, eran como tu referente, ¿no? Las personas con las que tú querías. ¿Tú seguías el boxeo internacional, o sea, el boxeo profesional en ese entonces? ¿Tenías conocimiento? Sí tenía conocimiento, pero no estaba en ese ámbito de verlo todos los días, ¿me entiendes? Pero sí, sabía que era un boxeo profesional. ¿Había alguna figura en específico que te llamara la atención en ese entonces? Sí, ahí sí me llamaba mucho la atención, que era muy bueno. Soy su fan, ¿cómo se llama? Oscar De Laue. Siempre me gustaba ver a Oscar De Laue. Claro, tenías un gran referente. Sí. Daniel, ¿cómo es que tú llegas al equipo nacional? ¿Cómo logras? Al equipo nacional, ya yo estoy ya, después que pasé la academia, de ahí me captaron para la Expa Nacional, donde tuve varias competencias, varias escenas de combate, ¿me entiendes? Ahí me formé por este entrenador que ahora mismo está en Estados Unidos, Pedro Roque. En entonces él era el jefe de la delegación y mi entrenador era Ernesto Arochi. De ahí me pasé como tres años en la Expa Nacional y de entonces fue que me captaron para el equipo nacional. Estamos hablando que llegas entonces al equipo nacional muy joven, ¿cuánto? ¿18 años aproximadamente? 18 años, como 18 años. ¿Cómo fue ese cambio de pasar de ver quizás a las figuras que admirabas, de verlas por la televisión, a poder verlas cercanas, tenerlas mucho más cerca, quizás a saludarlas además? ¿Cómo fue ese cambio? Sí, ese cambio fue rápido, ¿me entiendes? Porque ya a la vez que ya tú estabas en la Expa Nacional, ya tú guanteabas o hacía sparring con ellos, ¿me entiendes? Yo siempre hacía sparring con André Lafita, hice una pelea, hice pelea, hice pelea, y hice sparring con él también, con André Lafita y con Jan Bartelé. ¿Y ahí qué pasa en ese momento entonces? ¿Cómo recuerdas tú los torneos? ¿Fuiste varias veces campeón? ¿Fuiste campeón de los torneos Playa Girón? Sí, Playa Girón, Catín, Ginecto Corte de Catín, Olimpiada, el Deporte Cubano, que fue cuando se vino a hacer por primera vez también. Pero para mí fue rápido, porque después que tú pasas de la Expa Nacional hacia el Equipo Nacional, fue rápido de saber que tú estabas con los grandes atletas del Bolsillo Cubano. ¿Cómo era esa vida en el Equipo Nacional? A veces se ve solo el resultado, pero se desconoce el esfuerzo, el sacrificio, la preparación, esa vida del Equipo Nacional, ¿cómo era para ustedes los boxeadores? Yo creo que era muy sacrificada, por ejemplo, en la parte de todos los boxeadores. Siempre sacrificada porque siempre uno baja de peso, ¿me entiendes? Siempre uno baja de peso por hacer lo posible de hacer para la pelea, ¿me entiendes? Porque es lo primero que uno tiene que hacer, la disciplina del peso para poder pelear. Pero aquí, en el profesionalismo, es distinto porque solamente te pesa una vez. En Cuba son cada vez que peleas, ¿me entiendes? Así que es más sacrificado en esa parte. ¿Cómo fueron tus primeros combates en el Equipo Nacional? O sea, ¿la primera oportunidad que tuviste de salir representando a Cuba? Mira, la primera fue cuando yo tenía 16 años en la Expa Nacional. Fui a Rusia. Ahí gané una estrancha de Bulgaria. Una estrancha de Bulgaria. Y me coroné ahí, en esa estrancha. Fue lo mejor que tuve ahí, en esa época. ¿Qué recuerdas de esas experiencias? O sea, de verte muy joven, siendo un poco más que un adolescente, y lograr combatir en el extranjero. ¿Qué recuerdas de esas experiencias? ¿Cómo te sentiste? Mira, para mí esas experiencias son lo que forman parte de la carrera. O sea, no de mí, sino de cualquier bolsador, ¿me entiendes? Que sea amateur o así sea profesional. Pero hoy en día siempre uno agradece de la formación que uno tuvo del amateur para cruzar a este ámbito profesional, ¿me entiendes? Pero fue una gran experiencia. El Campeonato Mundial de 2009 fue tu gran torneo. ¿Qué pasó en ese torneo y cómo lo recuerdas? Mira, este campeonato en 2009 fue en Milán. Cogí quinto lugar, no pude estar en el podio. Pero para mí fue lo mejor que tuve en ese tiempo, ¿me entiendes? Pero fue una gran experiencia para mí. ¿Qué pasa después, Daniel? Parecía que estabas sentado quizás como primera figura de la división. Pero creo que pasa que no llegan los resultados. ¿Qué ocurrió en ese tiempo para Daniel Mateo? Lo que pasa es que en Cuba, como siempre pasa, para mí fue ya después de ese campeonato. Yo casi no hacía el peso, ¿me entiendes? Casi ya no hacía el peso y ya estaba muy desgastado. Entonces yo pedía que me subieran de peso y no quisieron que yo subiera de peso, ¿me entiendes? Porque se estaba acercando a otra competencia, que era el Panamericano. Y entonces yo iba a ser Panamericano. Entonces no podía hacer el peso. Siempre me quejaba porque no podía dar el peso. Entonces me estaba desgastando yo, me estaba desgastando mi cuerpo. Y decidí a subir de peso y entonces fue que ellos me vinieron, me sancionaron. Y ahí fue un poco que vino la carrera mía, vino como un sube y baja, ¿me entiendes? Y ahí fue donde me sancionaron y yo me retiré por varios meses. Y tú pediste la baja, ¿no? Alrededor de 2013 aproximadamente pediste la baja. Sí, 2013. 2013 o mi carro sobre eso. ¿Qué pasa con el trato a las primeras figuras? Hay estratos establecidos, ¿no? Primeras figuras, segunda figuras. ¿Hay diferencia en ese trato? Sí, hay diferencia. Sí hay diferencia porque cuando yo estaba de primera figura, yo veía la diferencia que había también, ¿me entiendes? Porque uno no es ciego, ¿me entiendes? Yo veía la diferencia que había entre las primeras figuras y las segundas figuras. Entonces yo, cuando ya dejé que me sancionaron, ya yo no era como decirte que no servían, ¿me entiendes? Sino que había como una deshonra para ellos que yo no hice el peso para ir a ese campeonato. Entonces fue ahí, había otro compañero mío que se llamaba Johanny Bertilla, que era el segundo en la división. Y entonces ahí era el favoritismo, ¿me entiendes? Que se veía. Ahí fue donde yo más o menos que decaí en ese tiempo. ¿Qué hiciste una vez que olvides la baja? ¿Ese tiempo que te mantuviste lejos del equipo que pasó? Bueno, eso fue en el 2014, porque en el 2012 todavía estaba como que en deciso que si me llevaban, que si no me llevaban, ¿me entiendes? Entonces me decían que yo iba a ir a la Olimpíada de Londres en el 2012. Y que, bueno, todo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba bien. Bueno, iba entrenando y haciendo mis peleas y ganaba. Pero ya no hubo ese favoritismo, ¿me entiendes? Ya hubo ya otras cosas. Entonces ya decidí coger, bueno, me aparté, vi mi baja. Y me fui, me fui al bolseo. Después me pusieron a decir que yo me iba de país y cosas así, ¿me entiendes? Y después ya no quise volver más, volví en el 2014, eché una pelea. Entonces me vieron, gané una primera. Eso fue en el Playa Geirón del 2014. Gané la primera pelea, la segunda cogí, perdí. Bueno, ellos lo vieron que yo perdí, pero fue como empezó la serie mundial. Y entonces pensaban que como que yo ya venía bien, ¿me entiendes? Y me quitaron la pelea y en ese momento ya no volví a ser más en Cuba. ¿Había, crees tú que había algún favoritismo precisamente? Que en Cuba a veces se favorecían boxeadores, determinados boxeadores. Sí, 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 eso siempre va a haber. Siempre va a haber. Porque en varias ocasiones yo, por ejemplo, yo ganaba la pelea. Yo sé que ganaba la pelea, ¿me entiendes? Pero no me la daba, ¿me entiendes? Y hacían eso. Por eso yo digo que siempre va a haber favoritismo en el equipo nacional de Cuba. ¿Cómo es que decide Daniel Mateo salir del país hacia Panamá? Bueno, eso fue en el 2015. Ya en el 2015. Dice, yo sí, yo ya me salí del bolsillo por completo, pero no por completo en el equipo nacional. Y de ahí me voy para Matanza, ¿verdad? Tenía una novia viviendo en Matanza, con mi novia viviendo en Matanza. Y de ahí me llama un entrenador de donde yo siempre empezaba los entrenamientos en Rafael Trejo. Y de ahí me dice que tenía una propuesta para mí. Entonces yo empecé a entrenar. Pero no, al final llegué y no me dijo nada. Me pregunté, pero no dijo que no era la indicada. Entonces cogí y de ahí empecé a entrenar, empecé a entrenar en la Habana Vieja. De ese momento cogí y después, al cabo de los meses, sí hubo un contacto con un panameño acá. Y ahí fue a través de él, que hoy en día es el manager mío. Y a través de ese momento estamos acá. ¿Nunca pensaste en ese tiempo de inactividad, en ese tiempo de ir y venir del equipo nacional? ¿Nunca pensaste dejar el boxeo completamente y dedicarte a algo más? No, nunca de, porque siempre estaba en mi cabeza de salir ya después de lo que sucedió en el equipo nacional. Siempre estaba en mi cabeza de salir del país, de progresar, de salir adelante. ¿Me entiendes? De seguir mi carrera, pero en otro país. ¿Me entiendes? ¿Te veías con condiciones para ser bolsador profesional? Sí, sí, sí. Ya porque ya cuando yo estaba entrenando en el Rafael Trejo, ya las cosas ya venían. Y el contacto que se me puso, ya me decían que era profesional. Entonces yo dije, bueno, está bien, vamos a ir a profesional. ¿Cómo fue esa llegada a Panamá? ¿Y ese proceso de adaptación a un nuevo país? Eso fue en el 2016. Yo llegué acá en el 2016. Me doy gracias a Dios por ponerme, hay que ser en el camino y salir adelante hasta el día de hoy. Eso fue en el 2016. Y de ahí contactamos, él viajó a Cuba. Cuando viajaba a Cuba, ahí estuvimos hablando más cercano, los planes que había, ¿me entiendes? Todo lo que se podía hacer para salir del país. ¿Cómo fue ese proceso de llegada aquí? O sea, peleaste ese mismo año, de hecho, tu debut fue en el 2016. Sí, de ahí, cuando llegué acá a Panamá, en el 2016, ahí nos adaptamos como tres o cuatro meses al sistema profesional. Y de ahí fue, debuté en agosto, en agosto o en octubre, creo. ¿Cambió mucho la vida de Daniel Mateo con respecto a Cuba en ese momento? Sí, cambió mucho. Me hizo ver muchas cosas que se hacían, el pensamiento. Creo que hay muchas cosas que hoy en día está pasando en Cuba. Daniel, tuviste varias peleas antes de tener la oportunidad de pelear por un título, el título latín de la AMB. Sí. ¿Cómo recuerdas esa primera victoria en la que ganaste ese título? Mira, cuando yo gané el título de la AMB, pues, la primera vez, para mí fue un honor y ver cómo mi carrera avanzaba cada día más para lograr un campeonato, ¿me entiendes? Y ser campeón de hoy, ¿me entiendes? Yo creo que fue bonito, fue una gran experiencia y tener ese título conmigo. Fue un cambio muy grande del boxeo aficionado o el boxeo que hacías en Cuba, el que estabas adaptado a conocer, al boxeo profesional. ¿Qué tuvo que cambiar Daniel Mateo? Mira, sí es distinto. Es distinto el entrenamiento de profesional a la amateur, los guantes no son iguales que lo de la amateur. Aquí se pelea con 8 onzas y en Cuba se pelea, o en la amateur se pelea con 10 onzas. No es lo mismo, no es lo mismo de entrenamiento. Aquí se entrena casi dos horas, yo he entrenado hasta cuatro horas, yo he entrenado. El cambio no, es diferente. ¿Pero qué recuerdas de la vida tú en Cuba, en el boxeo? O sea, ¿era tan exigente el entrenamiento allá o aquí es más exigente? En el boxeo profesional. Es más exigente acá. Acá es más exigente por los golpes, ¿me entiendes? Porque aquí, todos los golpes son duros. ¿Me entiendes? Todos los golpes son duros, el trabajo es duro. Yo creo que es más exigente acá. En Cuba es lo que se trabaja más, por ejemplo, más habilidad, más rapidez, ¿me entiendes? Más joven, ¿me entiendes? Creo que es diferente. Creo o no, es diferente. Daniel, ya una vez que llegaste aquí, te estableces, ¿pensaste que quizás tomaste la decisión de salir del país tarde, que podías haberlo hecho antes, o estás contento con el momento en el que la tomaste? Yo creo, yo creo que lo hice tarde, creo que lo hice tarde porque al sol de hoy hay más oportunidades de que uno está temprano en el boxeo, ¿me entiendes? Ya con 20 años, con 21, ya uno, es para que, te digo, en el ámbito profesional, es para que uno ya esté más avanzado en las carreras de un boxeador. Creo que es más, es para que uno ya esté más avanzado. Un gran momento llega con el título mundial interino de la Asociación Mundial de Rosario. ¿Cómo se fragua ese momento? ¿Cómo se da ese momento? ¿Y qué recuerdas? Bueno, eso fue, yo discutí el título mundial interino en 2020, ahí mismo de la pandemia. Para mí fue una gran experiencia disputar un título tan grande como son los campeonatos mundiales, ya que no pude obtenerlo en el amateur, lo tuve en el profesional, que son casi la mayoría de los boxeadores que no han obtuvido un resultado en el amateur, lo pueden tener en el profesional. ¿Cómo cambió eso tu carrera, tus planes? Cambió mucho, cambió mucho porque, sinceramente, ser campeón, ser campeón es lo que más un deportista quiere y si es más profesional, me entiendo. Creo que cambió demasiado. Daniel, en este momento tú eres el número uno. Según el ranking de la Asociación Mundial de Bosqueo, eres el número uno. ¿Qué puede significar eso para tu carrera? ¿Has dicho muchas veces en Twitter que quieres pelear con los mejores de la división? Sí, ahora mismo somos el número uno, ya que la AMB nos quitó el título por una pelea que hubo en el... Hace ya varios meses, y nos quitó el título a todos los campeones interinos. Ahora mismo somos el número uno, y bueno, gracias a Dios estamos ahí, estamos esperando las oportunidades grandes con cualquier campeón. Le hemos ofrecido pelear, pero nadie quiere, no sé. No sé qué pasa con eso. Ahí hay una cosa interesante ahí. ¿Podría ser que tú, o sea, necesitarías tú en algún momento, o crees tú, tu equipo, que necesitarías ir a Estados Unidos para poder optar por las peleas más importantes? ¿Te limita en algo estar en Panamá? Mira, lo que pasa es que todo aquí es contacto, ¿me entiendes? Yo creo que ahora mismo no tengo promotor. Yo creo que si yo tuviera un promotor que manejara mi carrera, y podría ser que tú seas campeón de nuevo, ¿me entiendes? Yo sé que yo le gano a todos los campeones que están ahora mismo en ese peso, en la 108, yo sé que yo le gano a ellos. Pero, como digo, si yo tuviera un promotor que diga que usted va a ser campeón y usted sigue a mi carrera, ¿me entiendes? Yo creo que mi carrera, creo que se va por encima. Eso te iba a preguntar, ¿cuán importante es la figura del promotor y también cuán importante es la figura de tener un buen manager en el proceso profesional? Yo creo que aquí es el promotor, porque el promotor es el que te dice cuántas peleas vas a tener, cuántas tiendes. Entonces, ya lo demás es con el manager, ¿me entiendes? Pero aquí la base importante es el promotor. Daniel, hay un tema muy interesante que se está hablando por estos días, y es el acuerdo de la Federación Cubana con Golden Ring Promotion para que los boxeadores cubanos peleen en carteles profesionales. ¿Lo has visto? Sí, yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo, como habíamos hablado anteriormente de un tema de favoritismo, ¿me entiendes? ¿Por qué ellos no, si son profesionales, si ellos son profesionales, como hasta ahora lo han dicho, ¿por qué ellos no ponen a los otros que están en provincia? ¿Por qué no los ponen? O sea, ¿tú crees que va a pasar algo parecido a lo que suele ocurrir normalmente, que solo se van a beneficiar algunos boxeadores? Eso es lo mismo, es lo mismo. Eso es lo que va a hacer, ¿me entiendes? No se va a beneficiar el que está de provincia, ¿me entiendes? Los únicos que se van a beneficiar, ¿quiénes son? Los campeones olímpicos, los campeones mundiales, ¿ya? Ahí no hay de otra, porque no van a poner a otro, a quién van a poner, ¿el tercero, al cuarto o al quinto? No, no. Ahí van a poner las primeras figuras nada más. Daniel, ¿qué viene ahora en tu carrera? ¿Tenías una pelea para marzo, pastada, pero al final no cedió? Sí, teníamos una pelea el 5 de marzo, pero no pudimos por el pasaporte, no tenía pasaporte, ya se me había vencido, ya tenemos pasaporte. Iba a pelear una eliminatoria el 5 de marzo con un muchacho que se coronó campeón en las 15, y bueno, hasta ahora estamos esperando respuestas del organismo con el campeón regular. Pero tú vives a tiempo completo en Panamá, ¿radicas a tiempo completo en Panamá cuando tienes pasaporte cubano, es lo que te entiendo? ¿Cómo? Tú radicas a tiempo completo en Panamá, o sea, estás a tiempo completo en Panamá, cuando me hablabas del pasaporte. Sí, sí, yo vivo aquí. ¿Qué sucede con el tema del pasaporte que me comentabas? No, no tenía pasaporte porque el pasaporte ya había cumplido el término de tiempo, y entonces tuve que ir al consulado a pedir un pasaporte nuevo, y ya tengo el pasaporte nuevo. ¿Cuáles son los planes que vienen ahora en tu carrera? ¿Qué están hablando tú, tu equipo, qué planes tienen en el mundo? Bueno, como le dije ahora mismo, estamos esperando información de la AMB, del organismo para hacer la pelea entre campeón regular y yo. ¿Y crees que tengamos una respuesta positiva? Sí, esperemos que ya tengamos la respuesta ya a dos semanas, porque ya han habido conversaciones, ¿me entiendes? Disculpe. Ya había conversaciones, pero ya estamos allá. ¿Y estás dispuesto a pelear con el boxeador que te pongan enfrente? No, yo estoy dispuesto a todo. Yo estoy dispuesto a todo a pelear con cualquier boxeador, porque yo sé que yo me lo amo, ¿entiendes? Yo no veo que tengan... A ver, yo peleé... Yo gané el título en 2020, y en 2021, como la pandemia estuvo, hice mi pelea otra vez en el 2021 con José Alcumedo. Me gané, defendí mi título. Y yo creo que no... Que en esta división no hay rivales. Yo creo que no. Entonces, ¿crees que puedas ser campeón mundial? Sí, yo creo que, si me dan de nuevo la oportunidad, yo creo que puedo ser campeón mundial de nuevo. Daniel, ¿lograste lo que estabas buscando cuando saliste de Cuba? Lo que pensaste lograr cuando saliste de Cuba, ¿lo has logrado? ¿O te faltan más cosas por lograr todavía? No, yo creo que me falta más. Me falta más. ¿Como qué, por ejemplo? Me falta mucho más. Por ejemplo, mi familia, que siempre están ahí al pendiente mío, ¿me entiendes? Tener más resultados en mi carrera profesional. Y nada, seguir metiendo, seguir metiendo adelante. ¿Te gustaría tener a tu familia contigo en la esquina, viéndote cuando estás peleando? Exacto. Yo, por ejemplo, mi papá fue el que me hizo mi bolseador, ¿me entiendes? Fue el que me enseñó desde el principio, después fue el que me llevó a un gimnasio. Quisiera tener a mi papá en una esquina, ¿me entiendes? En una esquina mía. Quisiera tener a mi papá en una esquina para que vea lo que él algún día hizo por mí, ¿me entiendes? Deformarme. ¿Me entiendes? Daniel, ¿qué ha significado Panamá para ti? Bueno, para mí todo, porque fue la que me abrió las puertas, la que me hizo bolseador profesional. No sé, me hizo persona. Creo que Panamá es la segunda patria mía. ¿Cómo ves a Cuba desde la distancia? ¿Estás al pendiente de Cuba? ¿De tu familia? Siempre, siempre estoy al pendiente de Cuba, lo que pasa, las cosas que ahora mismo están pasando en Cuba, los precios, las tiendas, todo, todo, siempre estoy al pendiente. ¿Te puedo decir que tú emigraste de Cuba, pero todavía sigues estando en Cuba de alguna manera? Siempre, siempre. 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 Siempre voy a tener algo que ver con vos. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y por compartir hoy con nosotros aquí en Playoff. Ha sido un placer tenerte y que las personas puedan conocer un poco más sobre tu carrera y sobre los planes y todo lo que viene en camino. Agradecido. Gracias, no. Gracias a usted por, 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 por invitarme a su programa y, nada, esperar de nuevo la visita y gracias por, por todo. Gracias, Daniel. Que tenga un buen día. Gracias, igual a usted.